Gloria al Señor, Dios los bendiga a todos. Estamos agradecidos de verdad por la bendición de poder estar teniendo un tiempo y una oportunidad de poder adorar a Dios, tener compañerismo alrededor de la palabra. Dios los bendiga a todos nuestros hermanos. Estamos muy contentos porque no hace frío. Dios los bendiga a nuestros hermanos también, hay en Milagro. En Argentina, a los hermanos Dios los bendiga. En Honduras, en cada lugar, que el Señor los bendiga a todos. En Lima tal vez, Dios los bendiga. Vamos a tomar la palabra de Dios. Nuestros hermanos también hay en Galápagos, Guabo. Dios los bendiga a todos. En la carta de Pablo a los esbecios, el capítulo 1. Gloria al Señor. Podemos cantar, ve, entiende, aquello que la palabra dice que nosotros debemos estar creyendo, entiende. Ve, que dice que hemos adorado al Señor de una manera escritural y dice que todo es una gran bendición. Que Dios también nos ha provisto dones, cantantes, Dios los bendiga a todos, músicos. Efesios capítulo 1 Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso Gracias y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo Ahora, mire, el profeta, al leer la Biblia ya podemos leerla de una manera especial, ¿por qué? porque el profeta dijo, Dios colocó la Biblia de una manera específica, de una manera especial entonces cuando miramos estas cosas aquí, podemos ver como es que Pablo se dirige de una manera específica a cada iglesia pero en este caso se dirige a Éfeso y el profeta vino y nos dijo, Éfeso es paralelo a Josué o sea, dijo, estos no son libros cualquiera, sino son libros especiales que hablan de verdaderos hijos de Dios de la novia, entiende, en el tiempo allá, en el principio entonces se dirige a ellos, ¿qué le dice? Gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo mire a donde fue Pablo a enseñarles a ellos ustedes no están aquí, dice, por casualidad, fueron acogidos pero no 10, 15, una semana, un año atrás sino según nos escogió antes de la fundación del mundo dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él o sea, hay un propósito Dios no solamente dijo, bueno, quiero que vayas a la iglesia ¿te da cuenta? para un objetivo, un propósito Él tiene un objetivo entonces dice, en amor, habiéndonos predestinado recuerde, ese es nuestro tema, predestinación habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, que es la palabra según el puro afecto de su voluntad para alabanza de la gloria de su gracia para eso Dios nos predestinó con la cual nos hizo aceptos en el amado en quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecados según las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos en el fin así, las que están en los cielos como las que están en la tierra juntarlos en él así mismo tuvimos herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad a fin o para que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo vamos a orar gran señor Jesús decimos en este momento que es una alegría y una bendición podré estar señor reunidos que nos haya provisto un lugar señor donde reunirnos y también la fe de creyentes señor de diferentes lugares de la tierra en diferentes países amados hermanos señor que aman tu palabra y con expectativas señor esperando una reunión donde nosotros sabemos que tú puedes descender y puedes traer cosas que nos señor prepararán en nuestro corazón trayendo a escena señor una fe que puede llevarnos señor a cambiar de dimensión a través de un cambio de atmósfera señor entonces de esa manera podremos nosotros señor ser entrenados ser señor instruidos por el Espíritu Santo por una atmósfera y un Dios sobrenatural entonces señor decimos gracias por este día gracias señor por la fe de cada creyente gracias por tu palabra gracias señor por cada canto por cada señor hermano cuyos corazones señor se han esforzado por este momento por esta reunión te decimos gracias porque señor todas esas cosas al juntarse a ese clamor viniendo a ti tú responderás a ello padre y nos instruirás en tu palabra de una manera especial señor decimos gracias por todo en el nombre de Jesús amén tomemos nuestros asientos pongámonos bien cómodos ahora predestinación es un gran tema que supuestamente se conoce mucho de ese tema no y bueno quien no habla de predestinación no ve ahora pero miremoslo a la luz de la Biblia a la luz de la palabra de Dios lo que eso es entiende mire veíamos como es que Pablo advirtió que vendrían espíritus para instruir y hacer maestros con el objetivo de apartar el oído de la verdad el oído de la palabra de Dios del pueblo Pablo hizo esa advertencia en 2 Timoteo 4 leímos eso entonces veíamos que ellos tendrían que ser maestros para traer una enseñanza que les iba a alejar a la gente de la palabra ahora que enseñanza nos alejaría de la palabra enseñanza de un maestro en el púlpito como nos alejaría de la palabra uno de los grandes puntos que estos maestros podrían o han usado es este tema predestinación o sea tomar la palabra y usarlo mal manejarlo mal entiende de que manera ve entonces el profeta dijo este es un tema poderoso que el diablo usó para apartar la gente de la palabra de que manera ve el profeta dijo ve esto vino del pensamiento de Calvino ve y salió a una línea los calvinistas entiende ellos creen predestinación ve pero mal colocado entiende entonces ve de ahí vinieron bautistas metodistas y bueno y un sistema religioso grande pero te das cuenta porque ellos no tienen interés en la palabra ve Pablo advirtió que no sería el pueblo el culpable serían los maestros eso es lo que dijo se amontonaran maestros en abundancia ve pero con el objetivo de apartar el pueblo su oído de la verdad entiende entonces la gente quiere ir a la iglesia si tiene deseo de ir a la iglesia pero ninguno tiene el interés de examinar en la palabra el deseo de Dios de la vida cristiana que el quiere que tu vivas entiende queremos que Dios nos escuche lo que le pedimos ve entiende y queremos ve que Dios nos ayude y nos proteja y muchas cosas podemos pedirle a él entiende pero no entendemos lo que está escrito en la palabra que lo que tú quieres que se haga contigo haz tú con él esa es la regla esa es la ley entiende entonces pero la falta de instrucción hacia el pueblo y lo sumerge en una ignorancia del plan y de la voluntad de Dios y al final son adormecidos en una esperanza falsa con una expectativa falsa entiende ahora nosotros tenemos las advertencias de Jesús que aparecerán espíritus que si fuera posible engañarían a los escogidos tenemos las advertencias tenemos las advertencias de Pablo que se amontonaría maestros conforme a su propia concupiscencia tenemos la advertencia en Timoteo 3 también dijo ve usted que serán tiempos peligrosos el tiempo del fin porque habría habría hombres con propósitos personales ve cuál es el objetivo lograr establecer un sistema con apariencia de piedad pero negando la eficacia de ello entiende entonces todas esas advertencias de la Biblia de espíritus de error y de mentira entiende Dios no se asusta por algo simple y sencillo a Dios no le asusta eso pero cuando él habló del tiempo del fin él dijo tan poderoso será el engaño que si fuera posible engañaría a los escogidos Dios advirtió Jesús advirtió entiende pero ahí va a venir los maestros falsos van a venir para que van a tratar de traer a escena temas donde tú no puedas ver eso lo que Jesús buscó que nosotros veamos en el fin lo que esté escrito para el tiempo del fin esos temas van a ser sacados y puestos a un costado entiende capta esas cosas porque si nosotros nos enfocamos en los temas de este día el diablo va a ser desenmascarado entiende ahora por eso cuando Dios envió al profeta ¿a qué le envió? de frente vino y abrió Mateo 24 entiende capta esas cosas y al abrir Mateo 24 él tuvo que abrir los siete sellos bien entiende mira el énfasis del mensaje eran los siete sellos ese es el mensaje del séptimo ángel ¿ve? y en los siete sellos va a consumar el misterio de Dios pero ¿qué es lo que Dios lo tenía escondido? ¿entiende? y que tenía que ser revelado ¿qué era el primer sello? para revelar la gran capacidad de Satanás para engañar montando un caballo blanco puré sabida limpia ¿entiendes? ¿ve? ¿pero qué es? en vez de la espada él les entregó un arco ¿se da cuenta? y la gente no vigiló ¿y cómo terminaron? la idea de Jesús murió y a las demás edades entonces una vez que los tuvo los convenció que acepten vivir una vida cristiana sin la espada una vez que ellos aceptaron eso la siguiente cosa dejó su caballo blanco y montó el rojo ahora si los podía matar podía hacer con ellos lo que quería ¿por qué? una vez que tú fallas Dios ya no te puede ayudar ¿entiendes? canta esa cosa una vez que tú sales de la palabra ¿qué puede hacer Dios? si voluntariamente has desobedecido la palabra cuando Israel desobedecía entonces Dios ya no podía evitar las naciones se venían y aplastaban a Israel cuando Israel salía de la palabra ¿entiendes? y luego su caballo negro y otra vez aquí se dio cuenta la verdad ha vuelto él se dio cuenta que no le bastaba el caballo negro y el rojo ¿entiendes? entonces otra vez trajo a Aysén el caballo blanco pero es un plan grande entonces ¿qué hizo? juntó los tres ¿entiendes? para hacer un cuarto caballo él juntó los tres primeros ¿entiendes? entonces dice el profeta allá era su etapa de infante el engaño aquí es una etapa adulta es tremenda ¿entiendes? y uno de los temas mal usados de una manera tremenda fue predestinación si usted logra dominar este tema si solamente domináramos ese tema conforme a la palabra hermano el diablo no te podría alcanzar en tu fe ¿entiendes? él quedaría fuera de carrera ¿por qué? a través de este tema ¿entiendes? se estableció lo que el profeta lo llamó los pensamientos hay que te sacan a los costados dijo el profeta hay dos uno es calvinismo el otro es armenianismo esas son las dos cosas que Satanás ha usado para sacarte a los costados ¿entiendes? y el profeta dijo no completamente son mentira cada uno tiene mucho de verdad pero mezclado cada otro tiene mucho de verdad mezclado ¿entiendes? pero el profeta dijo son los dos juntos ¿entiendes? ahora Satanás sabe que él no te podría engañar dijo el profeta cuando viene de repente por ahí a un joven con una ¿entiendes? una jovencita por allá toda pintada del mundo no lo va a engañar porque él sabe que está mal él sabe él no está engañado él es consciente que eso está mal ¿entiendes? la gente dice que es el engaño eso no es el engaño porque tú sabes el profeta dijo aquel borracho él sabe él sabe no va a decir oh yo estoy lleno del Espíritu Santo y embriagándose por ahí ¿entiendes? durmiendo por las calles todo alcohólico y yo estoy lleno del Espíritu Santo no va a decir eso ¿entiendes? el engaño es religioso tal como en el Edén ¿entiendes? el engaño es religioso entonces cuando dijimos este tema es una de las grandes cosas ¿por qué? ¿en qué consistía el calvinismo? su tema era predestinación su tema favorito y el armenianismo era ¿ve? la vez sin obras es muerta ambas cosas son verdad pero mal aplicadas por maestros según sus propias concupiscencias traiendo instrucción errada al pueblo ¿por qué? porque el armenianismo dice la fe sin obras es muerta ¿y si es que? tienes que mostrar tu amor al Señor tienes que venir a la iglesia tienes que llamar tienes que ofrendar y tienes que hacer esto y hay que colaborar aquí y hay que trabajar aquí y de esa manera muestras que tienes fe y le repiten tanto que la gente piensa eso es lo correcto y no y no le hacen énfasis en la palabra ¿entiendes? entonces la gente piensa que por sus cosas que hacen sus buenas cosas que hacen es el armenianismo ¿entiendes? pero calvinismo es no nada de obras es por fe el justo por la fe vivirá ¿entiendes? capta esas cosas ¿y por qué? porque somos predestinados ¿entiendes? y si somos predestinados para ser hijos de Dios nunca nos vamos a perder ¿entiendes? hagamos lo que hagamos de todo modo ya estamos predestinados ¿entiendes? y si estamos predestinados para perdernos también ¿para qué esforzarnos? igual vamos a perdernos entonces la gente toma ese tema y dice bueno ya todo está predestinado ¿entiendes? y de esa manera la gente ah todo está predestinado entonces ¿para qué esforzarse? ¿para qué hacer algo si todo está predestinado? ¿entiendes? el otro dice no, obras y obras entonces ambas cosas son verdad porque Pablo dice fuimos predestinados pero para para ¿entiendes? ¿se da cuenta? y si soy predestinado y haces lo que quieres y vives diferente a la palabra fuimos predestinados dice cierto ¿entiendes? capta esas cosas y el otro dice hagamos obras ¿para qué? para salvación no es es para expresar tu amor y tu fe en el Señor entonces Pablo dijo aquí en el mismo Efesios capítulo 2 él dijo ve no es por obras eso es lo que dijo el verso 8 por gracias sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues es donde Dios no por obras para que nadie se gloríe ¿entiendes? entonces cuando leímos este tema vemos ve el verso 4 capítulo 1 de Efesios dice nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y manchas delante de él él nos escogió o sea no llamó y dijo a ver tú tú cuántos 10 de acá a ver vengan 10 de este grupo no dice él él escogió él examinó ¿entiendes? uno por uno su mente sus pensamientos ¿a través de qué? omnisciencia a través de omnisciencia él miró el fin él miró cada edad cada tiempo él miró toda la gente que iba a existir y él empezó a examinarlos ¿entiendes? si por su voluntad propia de ellos ve iban a decidir vivir la palabra por eso dice él nos escogió ¿entiendes? no dice él solamente hizo un llamado y nosotros escogimos él escogió ¿entiendes? y él escogió lo que él busca y lo que escogió él dice ¿para qué escogió? dice nos escogió ¿para qué? para que fuésemos santos y sin mancha delante de él entonces ah somos los predestinados somos los escogidos de Dios muy bien entonces en ti hay potenciales para vivir una vida santa limpia sin mancha ¿entiendes? cántate cosas hermanos si somos predestinados pues la vida que vivas el deseo de vivir una vida limpia muestra que ha sido predestinado por Dios ¿entiendes? el anhelo de vivir una vida santa sin mancha y vivir dice delante de él en su presencia ¿quién es la palabra? entonces dice entonces cuando tú tienes interés quiero vivir una vida limpia quiero vivir una vida santa cuando en ti hay ese hambre ese deseo no quiero cualquier clase de vida cristiana no quiero cualquier clase de vida religiosa no quiero eso entonces te das cuenta por la Biblia eso es lo que Dios escogió eso es lo que Dios buscó porque Dios miró el fin en este día en cada edad él buscó gente de acuerdo al mensaje que él envió pero en este día Dios envió gente para vivir el mensaje de la hora y el mensaje de la hora nos llama a una vida perfecta eso no se pidió en la edad de Lutero ni de Wesley pero en este día de eso es lo que está hablando Pablo ¿entiendes? entonces ¿ve usted? capte esas cosas no la novia está predestinada ¿pero para qué? ¿predestinada solo para ir a la iglesia? predestinada para tener los folletos y la fotografía del profeta o para tener por fuera una vestimenta ¿correcta? predestinados de repente para solo cantar cantos ¿entiendes? y hablar un poco de la palabra ¿no? predestinados para luchar por estas cosas y no solamente luchar con una fe para alcanzarlo ¿entiendes? por eso podemos cantar voy a probar que soy uno en un millón porque para eso él me predestinó no importa si son dos millones que se van a fuera de la fe José y Caleb ellos dijeron no señor no importa si son mayoría no importa si solo somos dos personas ellos fueron predestinados para eso en el primer éxodo ellos no podían aceptar ¿ve usted derrota? no podían aceptar esas cosas por eso dice hermano ¿somos predestinados? si nos encogió Dios y él ya nos encogió ¿pero para qué? ¿entiendes? entonces el otro no dice hay que vivir una vida limpia pero no sabe para qué ¿entiendes? hay que hacer obras hay que hacer esto ¿pero para qué? ellos piensan que para su salvación no sin obras la fe es muerta pero luego dice no es por obra para que nadie se gloríe y diga es que yo fui salvo es que yo hice más obras que tú entonces el profeta dijo ambas cosas están correctas pero cuando solo te vas detrás de eso entonces dice obras y obras y no la palabra ¿entiendes? el otro dice predestinado ¿para qué la palabra? esas dos doctrinas sacaron del protagonismo la palabra de Dios de la gente entonces dice si somos predestinados entonces ¿para qué estudiar? si soy predestinado ¿entiendes? y si soy predestinado para apartarme así estudia lea conozca la Biblia ¿de qué sirve? pero si soy predestinado para ser salvo así me vaya me emborracha haga lo que quiera igual soy salvo es el pensamiento y de esa manera la gente fue apartado su oído de la verdad maestros falsos tomando doctrinas de la Biblia pero enseñanza falsa no enfocándolo como debe ser tomando una partecita de arriba somos predestinados pero si hubiesen continuado leendo hubiese dicho para que fuésemos santos y sin mancha no agradable a cualquiera pero delante de él ¿entiendes? en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos oh hermano nos predestinó para adopción en amor y amor ¿cuál es? la piedra de corona Dios es amor amor es el Espíritu Santo el sello de Dios ¿entiendes? y la plenitud de Dios ¿quién es? Cristo ¿y Cristo quién es? el verbo que se hizo carne en amor en la palabra ¿entiendes? porque Cristo es la palabra el verbo habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos ahora si no entendiéramos el mensaje eso no significaría mucho pero adopción ¿ve usted? ¿entiendes? es la cuarta fase del programa de redención justificación santificación bautismo del Espíritu Santo entonces recién adopción ¿entiendes? o sea es un proceso en otras palabras fuimos predestinados para subir esos procesos ¿entiendes? para llegar a ser adoptados ¿ve? no solo para tener nuevo nacimiento pero para tener adopción para eso fuimos predestinados y cuando tú eres predestinado para adopción entonces ¿qué es adopción? dijo el profeta es cuando es cuando al hijo lo lo instruían ¿entiendes? lo evaluaban y luego decía el tutor está completamente capacitado para operar en los negocios del padre lo adoptaban y le entregaban el anillo del padre ahora si él administraba los negocios del padre ahora si la voz de él era como la del padre ¿entiendes? ahora ¿quién es un hijo adoptado? administra los negocios de Dios ¿y cuáles son los negocios de Dios? ¿en los negocios de mi padre me conviene estar? ¿cuáles eran los negocios del padre? ¿en dónde estaba él? dice preguntando las escrituras respondiendo las escrituras ¿entiendes? desplegando sabiduría en las escrituras desde los 12 años ¿te da cuenta? dijo me conviene estar en los negocios de mi padre ¿en qué estaba? ¿entiendes? en la atmósfera de sacando a escena la palabra poniendo en escena la palabra no de cualquier manera sino dice con una sabiduría que todos los líderes estaban maravillados de él ¿entiendes? ahora dijo que esos son los negocios del padre ¿entiendes? porque él cuando oró en San Juan 17 dijo padre ¿ve? he acabado la obra ¿por qué dijo? la obra que me enviaste ¿por qué? les he dado tu palabra ¿entiendes? ¿por qué? porque necesitamos otra vez regresar allá ¿pero de dónde caímos? para saber a dónde vamos a regresar caímos de la palabra ¿a dónde tenemos que volver a la palabra de Dios? por eso que podemos cantar porque vino la caída una iglesia una mujer una novia se maravilló ¿ve? de la doctrina errada de la enseñanza balsa ¿entiendes? y por eso vino la caída entonces tenemos nosotros que revertir en la situación ¿ve? no solamente estar un poco admirados no, estar maravillados del árbol de la vida de la doctrina correcta para poder regresar ¿entiendes? entonces cuando miramos estas cosas aquí nos damos cuenta dice Dios nos predestinó para eso ¿entiendes? para la alabanza de su gloria piénselo para la alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado para la alabanza o sea hermano una vida tan gloriosa que la gente va a decir que tremendo mira la gracia de Dios él es producto de la gracia de Dios ¿por qué? mira como estaba antes mira como está ahora mira la vida que vivía ¿entiendes? mira la gracia de Dios a donde lo llevó porque en sus obras nunca lo hubiesen hecho pero es la gracia de Dios dice y la gracia de Dios y la gloria de Dios va a ser alabado va a decir que tremendo el poder de Dios ¿cómo pudo cambiar? ¿cómo pudo transformar? ¿cómo pudo llevarlo a esa condición donde esté este hermano donde esté esta hermana? ¿entiendes? para eso dice Dios predestinó un pueblo a través del cual él va a reflejar su poder su amor ¿entiendes? su poder de cambio su poder de redención su poder de sanidad de nuestra alma ¿entiendes? tú debes hacer cosas ¿entiendes? entonces dice en él tenemos redención por su sangre perdón de pecados y vimos eso predicamos el mensaje perdón ¿entiendes? dice que usted puede juntar esas cosas hizo sobreabundar para nosotros en toda sabiduría e inteligencia ¿se da cuenta? ah hermanos somos predestinados entonces dice hay sobreabundancia de sabiduría e inteligencia del reino de Dios ¿entiendes? del reino de Dios pero cuando la enseñanza valsabino llevó a la gente a hacer confiar en porque hacían obras la gente dice pero yo no creo que esté mal ¿por qué? yo no fumo no me emborracho no hago cosas cerradas en el mundo yo voy a la iglesia eso es el armenianismo ese pensamiento es para apartarte de la verdad entonces ya no tienes interés en la verdad porque piensas que eso es lo que Dios requiere y cuando tú estás en el calvinismo no, estoy predestinado ¿para qué preocuparme? ¿entiendes? cuando tú ves a alguien siendo un calvinista un calvinista en el mensaje tú lo ves a él contento él no está preocupado para nada ¿entiendes? tú dices debe ser un cristiano con fe no sabe nada ¿entiendes? él piensa que ya todo está predestinado todo está arreglado y es que haga lo que haga estoy listo para el rapto y ya no tiene ningún interés en la palabra de Dios pero el plan de Dios está dentro de su palabra escuchen estas cosas ¿ve? el plan de Dios solamente está atado a la palabra de Dios porque el líder correcto es el Espíritu Santo él es el maestro correcto ¿entiendes? él es el maestro correcto el Espíritu Santo entonces nosotros queremos quiero leerle un poco para que usted vea las características ¿no? porque el maestro correcto es el Espíritu Santo ¿ve? pero hay otro tipo de maestros bajo el Espíritu Anticristo pero ambos enseñando la palabra ¿entiendes? entonces pero ¿cómo sabemos cuál es cuál? el profeta habla en el mensaje no te apoyes en tu propia prudencia él está tomando el tipo de la brújula ¿entiendes? ¿cómo es que la brújula siempre apunta a la estrella del norte? porque es inmóvil ¿entiendes? entonces dice ahora la brújula es el Espíritu Santo su poste de amarre sería la estrella del norte ¿entiendes? entonces dice así que si usted tiene el Espíritu Santo el Espíritu Santo siempre apuntará hacia la palabra ¿entiendes? por eso hermano es glorioso ¿y cómo yo sé si tengo el Espíritu Santo o no? ¿entiendes? si tienes el Espíritu Santo dice el Espíritu Santo siempre apuntará hacia la palabra el Espíritu Santo nunca lo guiará a usted a otra cosa sino hacia la palabra de Dios así que ¿cómo pudiera un hombre apuntar a un credo? cuando es contrario a la palabra y con todo debía decir que él tiene el Espíritu Santo el Espíritu Santo lo apuntará a usted lejos de eso se necesita el Espíritu Santo para apuntarlo a uno hacia la palabra porque el Espíritu Santo es la palabra y Cristo es la palabra ¿entiendes? entonces dice es como el imán en la brújula solamente está fijado hacia el polo norte es la única dirección hacia donde él puede ser atraído no puede apuntar hacia otro lado la brújula no puede tú lo pones ahí a donde esté la estrella ahí va a girar no puede ir a otro lado dice si tú tienes el Espíritu Santo él no puede apuntarte a otro lado hacia la palabra porque Jesús dijo cuando él venga ¿qué? él les guiará a toda la verdad ¿por qué dijo Jesús a toda la verdad? porque habrá espíritus que te estarán guiando a una parte a una parte a una parte de la verdad por eso Jesús dijo tú no necesitas una parte necesitas ser guiado a todo y solo hay uno que te guiará a toda la verdad el Espíritu Santo y Jesús lo llamó que él sería el que te enseñaría el que te guiaría él es el maestro ¿entiende? entonces cuando quise leer esto para que usted entiende estas cosas que estamos enfocando muy bien entonces cuando vemos estas cosas nos damos cuenta ve Pablo diciendo fuimos predestinados para esto ¿entiende? y luego y luego él dice en el verso 11 en él también tuvimos herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad ¿entiende? según su voluntad su designio su anhelo no dijo el que hace no entraré el que me dice señor, señor sino el que hace la voluntad de él por eso fuimos predestinados para nosotros para hacer su voluntad su designio según él se complace según él quiere ¿entiende? entonces dice a fin de que seamos para la alabanza de su gloria ¿entiende? ¿quiénes? nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo ¿entiende? muy bien eso es lo que la palabra dice pero nosotros dijo el profeta nunca podríamos ver claro la palabra ¿entiende? si nosotros no miramos ¿ve? como es que Dios nos mostró ¿ve? las acciones de que un hijo predestinado como un hijo predestinado actuaría queremos leer aquí en primera de reyes debe ser el capítulo 11 por ahí capítulo 13 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 nosotros conocemos la historia ¿cómo es que Salomón reinó David y reinó después de eso Salomón al final Salomón ve dejó la palabra ¿entiende? entonces el reino se dividió diez tribus acá dos tribus acá ¿entiende? entonces un profeta vino y le habló a Jeroboán le dijo Dios te va a dar a ti 10 tribus ¿me entiende? pero Dios todavía va por amor a David va a preservar dos tribus allá en Jerusalén ¿me entiende? la tribu de Benjamín y de Judá, entonces cuando eso ocurrió ve, ahí estaba Jeroboán reinando con 10 tribus pero la ley de Dios, la palabra de Dios decía que 3 veces al año todo israelita debería ir a Jerusalén a adorar a Jehová ¿me entiende? entonces la palabra de Dios empezó a ser un problema para Jeroboán ¿me entiende? el capítulo 13 de primera tradición o leamos el capítulo 12 para entender esto dice el el capítulo el capítulo 2 el verso 25 Jeroboán empieza entra a reinar Roboán comete un error de responder mal al pueblo entonces el pueblo se va a Jeroboán y Jeroboán empieza a reinar entonces el verso 25 dice entonces reedificó Jeroboán a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella y saliendo de ahí y reedificó a Penuel y todo iba bien en cuanto a la administración y un gran rey ¿no? pero dice el verso 26 ¿no? ahí empezó el problema dice Jeroboán dijo en su corazón ahora se volverá el reino a la casa de David si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén porque así decía la ley pero si ellos se van a Jerusalén a ofrecer sacrificios oye Roboán los va a convencer ¿entiendes? se van a ir porque el corazón de este pueblo se volverá su señor Roboán rey de Judá y me matarán a mí y se volverán a Roboán rey de Judá escuchen estas cosas la Biblia describe como es que ve Satanás trabajaría en el tiempo donde las edades de la iglesia vendrían y con líderes con líderes que empezaron a traer una enseñanza falsa por temores por miedos por intereses personales ¿entiendes? ellos ellos dice ya era el rey tenía dominio pero luego dijo tenemos que ir a Jerusalén ¿entiendes? a adorar y él empezó a pensar y que tal si van a Jerusalén los dejo que se vayan y si luego yo me quedo sin iglesia ¿entiendes? y si luego ellos se vuelven con Roboán pero la palabra decía que deben ir a adorar se da cuenta que el diablo porque Jerusalén fue una víctima de Satanás fue un líder engañado ¿entiendes? no era el malo Jerusalén era el espíritu que él dejó venir pero ese espíritu para que él lo dé entrada a ese espíritu ese espíritu vino a trabajar con razonamiento y con miedo ese espíritu le empezó a bombardear en su mente mira eres el rey el profeta te ha dicho que vas a reinar ahora ya se cumplió ya tienes el reino pero cuídate porque puedes perderlo ¿cómo puedes perder algo que Dios te dio? ¿entiendes? pero el temor el miedo entonces ¿qué dijo? la única cosa es que no dejes que el pueblo vaya allá la única cosa porque si tú dejas que el pueblo vaya allá piénselo ese espíritu buscándolo a él para que no enseñe esas cosas dijo tu pueblo no debe ser enseñado que deben ir allá ese tipo de la palabra tú no debes enseñar escucha estas cosas ¿entiendes? él empezó a tener miedo a ese tipo a la palabra ya no todo lo creía a esa parte ya lo tenía miedo enseñar eso le tenía miedo porque ese tipo si yo enseño esas cosas pierdo mi iglesia ¿entiendes? igual hoy nosotros tenemos que entender ¿qué debe enseñar el predicador? ¿entiendes? tiene que enseñar que va a haber una reina del sur una iglesia que no va a aceptar cualquier predicador ¿entiendes? una que está buscando la sabiduría que viene de Dios ¿entiendes? una que no está contenta con religiones muertas eso es lo que ella dijo del profeta una que quiere una realidad ¿ve? ¿entiendes? una ¿ve? que Abraham dijo yo no quiero una cananea para mi hijo yo quiero una de mi propia de mi propio linaje entonces él dijo eso va a ocurrir luego dice el verso 28 ahora esto es tremendo que nosotros debamos captar para entender escucha estas cosas este tema porque dice habiendo tenido consejo primero bajó a su corazón luego dijo ¿qué hago? hizo su plan ese espíritu lo instruyó ahora llamó a la gente a una reunión ¿entiendes? habiendo tenido consejo hizo el rey dos becerros de oro ¿entiendes? ¿cuál era el plan? no puedo predicar eso pero voy a hacer voy a traer a ese otra cosa hizo el rey dos becerros de oro y dijo al pueblo bastante habéis subido a Jerusalén y aquí estos dioses que te hicieron oiré los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto puso uno en Betel y otro en Dan muchas cosas ¿de qué manera trabajó? empezó a decirles al pueblo ustedes ya han subido suficiente tiempo con lo que han subido ya basta ya no tienen que avanzar ya no tienen que seguir esforzándose para agradar a Dios ya es suficiente tranquilos mucho han subido ¿entiendes? ya son cristianos están listos para hacer el rapto ya nada más tienen que hacer ¿entiendes? ahora Dios no se molesta si tú adoras aquí si tú adoras allá ya no le molesta a él te ama tanto que ahora ya no tienes que hacer lo que dice la palabra ahora puedes hacer cositas diferentes a lo que la palabra dice pero Dios te ama tanto porque ha subido mucho tiempo ya a Jerusalén ¿entiendes? y la gente dice ¿qué sí? ¿nos ama tanto? claro, sí yo he viajado tantas veces tantos años y me he esforzado me he sacrificado cuando alguien cree eso tú lo vas a escuchar a ellos diciéndolo ¿entiendes? tú le dices oye ¿y por qué no subes? ¿cuántos años crees que yo he subido a Jerusalén? ¿sabes cuántos años tengo en el mensaje? ¿entiendes? ¿no sabes que yo tengo 30 años en el mensaje? ¿tú que recién empiezas me vas a decir algo? porque esa es la enseñanza que recibieron pero era una enseñanza que les aparta de la palabra y les hace confiar en que lo que han hecho armenianismo es demasiado es suficiente lo que han hecho lo que ya han hecho les califica ellos aceptaron eso ¿entiendes? y de esa manera entonces las fábulas entraron ¿ve usted? las mentiras entraron aquí tienes uno en Dan otro en Betel usted sabe que Dios borró a esas tribus uno era en Dan otro era en Efraín ¿entiendes? y puso ídolos ahí usted dice hermano yo no aceptaría un ídolo un becerro de oro esos son símbolos esos son símbolos porque en el momento que tú dejas la palabra de ahí en adelante empiezas a adorar ídolos tú dices no yo no tengo ningún ídolo ¿entiendes? el profeta dice si la palabra ya no es lo más importante en tu vida entonces mira que es más importante ¿entiendes? tú te das cuenta que si la gente no vino a la iglesia se sienten mal ¿ve? pero no se sienten mal si no conocen la palabra ¿por qué? porque su ídolo ¿entiendes? su becerro de oro ahora llega a ser un tabernáculo su becerro de oro llega a ser un culto ¿entiendes? oye yo no estuve en el culto señor perdóname y hasta se pueden ir y llorar señor debo ir ¿entiendes? ahora eso llega a ser su ídolo ¿ve? ir a la iglesia para otros su ídolo es vestirse bien correctamente y eso les hace sentirse que están bien se miran al espejo y dicen uy soy una cristiana ¿entiendes? entonces ese es un ídolo ¿entiendes? porque estas cosas y esta doctrina es para decirles que están bien y ya no necesitan ir a Jerusalén Jerusalén es tipo de la palabra ¿entiendes? mucho tiempo ya han ido ustedes ya saben suficiente y cuando tú lo preguntas a uno de a un armeniano ¿entiendes? tú le preguntas ¿entiendes? a un armeniano no le dice hermano ¿entiendes? ve mira la palabra dice esto ey ¿tú sabes cuántos años tengo en el mensaje? ¿entiendes? ¿no sabes que yo soy ministro? ¿no sabes que yo soy predicador? ¿no sabes cuántas cosas yo he luchado? ¿ve? te voy a contar mi testimonio para que veas ¿entiendes? te voy a contar mi testimonio ya han subido demasiado con eso que ustedes tienen allá basta les hizo confiar en lo que ya habían hecho ese es el armenianismo ¿entiendes? cuando tú tú te encuentras con un armeniano oh hermano vas a estar 3, 5, 10, 10 horas si estás 10 horas las 10 horas te va a contar su testimonio que fui allá hablé con fulano lloré ¿y sabes qué? tuve un sueño y el diablo me hizo esto y mi esposa y mi hijo y esto y siguen y siguen pero háblale la palabra ni 5 minutos Dios te bendiga tengo que irme ¿entiendes? ¿entiendes? cantos de cosas ¿qué es? dos tipos de reino en Israel mostrando que habría dos tipos de liderazgo en la gente del mensaje porque el Israel espiritual es la novia ¿y por qué está dividido? ¿entiendes? está dividido ¿por qué? porque el reino ¿ve usted? del tiempo del fin iba a estar dividido Jacob y Esaú ¿ve usted? del mismo vientre ¿entiendes? Jacob y Esaú en el mismo vientre en el vientre de Rebeca entonces cuando miramos estas cosas nos damos cuenta dos tipos de reyes uno de la tribu correcta que era de la tribu de Judá y otro de cualquier tribu ¿entiendes? pero ¿qué es? no puede quedarse con la palabra si no empieza a sembrar estas cosas ¿ve? entonces dice y esto fue causa de pecado porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Adán hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes dentro del pueblo que no eran de los hijos de Leví ahora se da cuenta ¿ve? le dijo ya han subido demasiado ya no tienen que que ir allá mucho esfuerzo pero ahora tienen que adorar aquí ahora ya no tienen que esforzarse para adorar a Dios conforme a la palabra pero tienen que esforzarse para adorar cosas fuera de la palabra y cuando tú te das cuenta a la gente le dices hay que venir más a la iglesia ¿entiendes? si quieres hay que hacer oraciones hay que hacer ayunos hay que hacer vigilias hay que ir de repente allá a hacer obra de evangelismo la gente dice si, si, si corriendo hay que entrar a la palabra la palabra ¿entiendes? porque todo el infierno está combatiendo todo el infierno está buscando que la gente no abra los ojos hacia la palabra porque si la gente abre los ojos a la palabra se acaban las religiones ningún falso maestro tendría éxito ¿entiendes? porque de frente diría espera, espera lo que usted está diciendo pruébeme en la Biblia ¿entiendes? canté esas cosas de repente ¿sabes qué? así dice el Señor yo soy apóstol yo soy profeta yo soy siervo de Dios disculpe muéstreme en la Biblia algún profeta alardeado del mismo ¿entiendes? no, que tienes que hacer caso tienes que hacer esto yo soy el pastor disculpe muéstreme en la Biblia alguien algún líder enseñoreándose del pueblo pero como no le enseñaron ritos le enseñaron tradiciones si el pastor el ungido de Dios del siervo y tan todo agachado del predicador ¿entiendes? pero el pueblo de Dios entiende eso es un don y punto es mi hermano eso es todo ¿entiendes? y como es un músico como es un cantante ¿entiendes? pero ¿cuál es aquello de lo cual debo temer? Jesús dijo les enseñaré a quien deben temer a Dios ¿quién es Dios? la palabra tan simple tan sencillo que no parece pero Dios es la palabra porque el profeta dijo nada de lo que Dios tenga Dios no tiene nada más que lo que la palabra tiene todo lo que Dios tiene está en su palabra todo absolutamente todo hoy es glorioso esa palabra ¿entiendes? entonces dice el verso 13 hizo también casas sobre los lugares altos hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Levi ¿te da cuenta? cuando ese espíritu errado viene cuando la gente es sacada de la palabra entonces dijo muy bien dijo no tenemos sacerdotes no hay problema o sea gente que Dios había dicho ¿quién debe ser sacerdote? ¿entiendes? ellos no van a aceptar van a decir ¿cómo? si tenemos que ir a Jerusalén si para eso eres sacerdote para que el pueblo obedezca la palabra ¿entiendes? pero luego dijo no, no tenemos que ir a Jerusalén y tú ahora tienes que predicar eso los sacerdotes dijeron no ¿cómo vamos? oye ¿qué sentido tiene si nuestro si nuestro ministerio tiene sentido con la palabra fuera de la palabra no hay razón no hay problema dijo ah ustedes no quieren muy bien hoy ¿quieren ser sacerdote? si, claro si no sacerdote sería tremendo poderoso porque el concepto el siguiente concepto que vino este espíritu vino a hacerles creer que ser un sacerdote es algo tremendo poderoso ese mismo espíritu viene a convencerte oye hermano si eres un predicador si eres un pastor oh, tienes que estar orgulloso es algo poderoso algo grande ¿entiendes? ¿capte esas cosas? entonces cuando se lo creen ellos caminan oh, soy un pastor ¿entiendes? soy un siervo de Dios ¿entiendes? ni lo vayas a decir nada porque el te dice te sacuda la sangre ten cuidado conmigo Dios te puede castigar me han creído la mentira israelitas tomando otro lugar que no les que no les no es no es correcto ¿pero por qué? porque les hizo creer ¿entiendes? mira sacerdote es algo tremendo ¿entiendes? oye si eres director de cantos es tremendo ¿entiendes? cuando él se lo cree y no le diga nada porque él es él es grande ¿entiendes? igual si la hermana canta o alguien dirige música ellos son muy importantes ¿entiendes? pero eso no es correcto cada uno es un don ¿entiendes? cada uno es importante Dios no tiene Dios un don no te hace más somos iguales eso es todo entonces ¿entiendes? entonces ¿qué es? dice el verso si estamos el verso 32 entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo ahora esa fiesta no existía en la palabra primero colocó ídolos ¿entiendes? lugares de adoración que la palabra no dice segundo sacerdotes que la palabra no dice y tercero fiestas en un tiempo que Dios no dice ¿se acuerda? mire lo que lo que atacó primero atacó Jerusalén sacó fuera de escena lo segundo trajo a escena líderes que no iban a enfatizar en Jerusalén porque si se hubiese dejado a los sacerdotes los sacerdotes le malograban el plan ¿entiendes? pero el diablo en Jeroboam necesitaba apartar al pueblo de Jerusalén primero esa es la palabra una vez que lo aparta de Jerusalén él necesita sacerdotes predicadores en la iglesia que no enfaticen en Jerusalén que no enfaticen en la palabra la tercera cosa que necesita él ¿entiendes? cambia esas cosas la otra cosa que necesita él cambiar los tiempos ¿entiendes? hacer cosas fuera de tiempo ¿entiendes? cambia esas cosas él empezó a poner tiempos que no estaban en la palabra eso es lo que dice ve el 33 sacrificó ¿dónde era? 32 entonces se instituyó fiesta solemne en el mes octavo a los 15 días del mes conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá y sacrificó sobre el altar así hizo en Betel ofreciendo sacrificios en los beceros que había hecho ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado sacrificó sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo el mes que él había inventado de su propio corazón e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso esas tres cosas que están escritas en la Biblia tienen que estar aquí si el diablo está engañando tiene que estar aquí ¿a dónde está este engaño? no es en los cananeos no es en los filisteos es en la nación de Israel y no es un engaño simple es un reino poderoso 10 tribus 10 tribus es mayoría la mayoría está en la mentira la mayoría del pueblo de Israel y lo están aceptando entonces tú dices yo no veo acá entiende ídolos entiende míralo a la gente tú dices tengo 10 años en el mensaje entonces háblame a ver un poco del quinto sello ¿qué te parece? o háblame un poco del cuarto sello ¿cuarto sello? no, no, no yo si quieres te hablo del bautismo de que Dios mandó un profeta cosas rudimentarias ¿entiende? ¿por qué? porque su adoración debe ser la palabra Dios pero no para ello llegó a ser importante una vida religiosa un ir y venir a la iglesia eso llegó a ser importante porque los ídolos llegaron a ser importantes ya no Jerusalén pero los ídolos una sustitución pero de qué manera porque ya tienen mucho tiempo han hecho muchas cosas el armenianismo abrió paso a esto ¿entiende? entonces la siguiente cosa es tratar de traer predicadores a los púlpitos que no enfaticen en Jerusalén que no enfaticen en la palabra que no lleven al pueblo a adorar conforme a la palabra una vez que eso ocurre va a empezar a colocar fechas de adoración que la palabra no dice ¿entiende? que él se lo inventa tú dices el pueblo no cree eso mira la gente ¿qué es lo que la gente piensa? miércoles se quiere el culto viernes se quiere el culto y ahí leemos la palabra y ahí oímos la palabra y domingo también ahí oímos y ahí leemos busquen la palabra si eso hayas ¿entiende? ¿y qué parte de la Biblia hayas que eso haces así? son inventos de espíritus religiosos ¿entiende? esos días de reunión son programas que podemos hacer programando de acuerdo a las condiciones del tiempo al trabajo de la gente y todas esas cosas pero la verdad es que todos los días de la semana debes estar en la palabra todos los días pero ese entendimiento lo sacó de la gente y la gente guarda su iglesia hasta el próximo culto guarda su Biblia ¿entiende? menos el mensaje pero hermano entonces la mentira prosperó de una manera tremenda y cuando la mentira prosperó Dios envió en el capítulo 13 dice y aquí un varón de Dios y aquí que un varón de Dios por palabra de Jehová vino de Judá a Betel y estando Jeroboán junto al altar para quemar incienso era tremendo adorador honraba a sus ídolos ¿no? y estando Jeroboán ahí aquel piénselo ¿qué está haciendo Jeroboán? él está quemando incienso pregunta ¿podía un sacerdote un rey quemar incienso? ¿podía un rey quemar incienso? ¿se da cuenta que cuando Usías quiso quemar incienso Dios lo metió lepra? ¿entiendes? pero a él quemen incienso no le pasa nada ¿sabe por qué? porque no están en la verdad cuando tú ves a la gente viviendo la vida que quieren y no pasa nada es porque no tienen a Cristo pero deja que tengan a Cristo ¿entiendes? no es así no es así ¿entiendes? porque Dios no deja a sus hijos todos desordenados ¿entiendes? cate esas cosas tenemos que entender ¿ve? entonces dice él está quemando incienso él está haciendo el oficio de un sacerdote ¿entiendes? él es el jefe en realidad de los sacerdotes ahí ¿entiendes? entonces ¿qué dice? estos sacerdotes su jefe ya no es Dios tú si hablabas con estos sacerdotes le hablabas la ley la ley los sacaba fuera de escena por lo tanto ellos tenían que cuidar que la ley no sea conocida ¿entiendes? entonces ¿qué es lo que ellos predicaban? le decían mira sacerdote quisiera que me des una parte del pergamino de la ley no, no, no la ley está prohibida para los congregantes eso solamente es para los ministros solamente los ungidos ellos no más tienen que conocer era mentira la verdad era que si el pueblo conoce la ley el pueblo se daba cuenta que ellos estaban predicando la mentira pero ese espíritu viene a escena pero si el pueblo hubiese dicho a ver sacerdote muéstrame un solo lugar donde solo el sacerdote debe conocer porque según la biblia el sacerdote es para que hay oír la ley al pueblo ¿entiendes? mira si no es allá afuera ese espíritu por eso tratan de simular y esconder y tratar de convencer a la gente diciendo 15 años de estudios para teología para todas esas cosas ¿entiendes? el doctor fulano de tal entonces la gente dice oye significa que ¿entiendes? claro tantos años estudió el sacerdote tantos años estudió el reverendo claro ¿cómo yo? pues si no he estudiado nada ¿entiendes? ve entonces lo hacen creer a la gente tú no has estudiado no has ido al seminario y dices ¿qué? mantente alejado de la palabra y la gente sí señor y se quedan alejados de la palabra ¿entiendes? esas plagas que estuvieron allá es para profetizar Dios que estarán aquí ¿entiendes? y nosotros tenemos que ser un pueblo y decir eso yo tengo que echarlo fuera de mi vida porque si ese espíritu viene a ti tú dices sí basta que yo tengo un predicador que predique bien es suficiente no tú tienes que entender si el predicador está correcto lo que esté en el predicador debe estar en ti ¿entiendes? mira Judas tenía un predicador correcto dijo suficiente con eso pero él no tenía deseo de lo que Jesús tiene en él no tenía ese deseo nunca lo tuvo pero el propósito era que lo que Jesús tenía esté en su iglesia y eso es lo que él deseaba y eso es lo que él dijo si creen lo que yo digo lo que yo hago harán y harán mayor todavía ¿entiendes? es el plan de Dios pero ellos no era eso entonces dice el verso 2 aquel ese profeta clamó contra el altar por palabras de Jehová y dijo altar, altar así ha dicho Jehová he aquí que la casa de Davina será un hijo llamado Josías el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman incienso sobre ti incienso y sobre ti quemará huesos de hombres ahora escuche estas cosas la idolatría entró ¿entiendes? el libro de los reyes ve usted después de Salomón porque Salomón es tipo de la iglesia apostólica David es tipo de Cristo Salomón es la iglesia apostólica el templo que ahí donde el templo se levantó en el tiempo de los apóstoles vino la iglesia ¿ve? porque Cristo es David el rey rechazado pero después de David viene la iglesia ¿entiendes? después de Salomón viene el reino dividido porque Éfeso son las dos simientes ya a partir de Éfeso es Roboán y Jeroboán es el Espíritu Santo y el Espíritu Anticristo ¿entiendes? entonces las siete edades de la iglesia empezaron a correr de Jeroboán en adelante con Roboán ¿entiendes? desde ahí en adelante desde que la iglesia apostólica cayó Pablo dijo vienen lobos rapaces harán pedazos al rebaño apartarán de la verdad la gente ¿entiendes? y desde ahí en adelante la doctrina empezó a sacar fuera de escena fuera de escena y según este profeta cuando empezó a hablar dijo esa mentira es tan poderosa que nadie lo va a poder destruir entonces habló altar, altar eres poderoso nadie te va a destruir pero te digo algo un día nacerá un hijo un día vendrá un hombre de la tribu de Judá uno predestinado no está ahora en escena pero dice dijo el capítulo el verso 2 aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo altar, altar así ha dicho Jehová he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso y sobre ti quemará huesos de hombres un día eres poderoso has engañado a Israel has establecido un sacerdocio falso una adoración falsa entiende un tiempo falso todo falso entiende y nadie te va a derrotar pero un día se levantará uno llamado Josías de que está hablando no te preocupes yo ya tengo un predestinado para destruirte yo he escogido uno todavía no está en la tierra pero yo ya lo tengo escogido y sé como se llama sé su nombre y para que viene viene para destruir las obras del diablo viene para destruir lo errado entiende escuchen estas cosas eso es lo que cuando nosotros sabemos la mentira entró en Éfeso de ahí en adelante cada vez era peor porque en Éfeso era la doctrina de los nicolaitas entiendes leíamoslo para que usted vea como avanzó la doctrina errada eso es las edades entiende mira Apocalipsis 2 a la edad de Éfeso cuando vemos el verso 6 dice pero tienes a esto que aborreces a las obras de los nicolaitas la cual yo también aborrezco las obras de los nicolaitas estaban en la iglesia de Éfeso entiende que era era la doctrina de Jeroboam no hacía a la gente pecadora no borrachos era era un engaño religioso era una adoración errada entiende no era que los los dijo hay que volvernos filisteos no solamente la adoración fue errada dijo pero la simiente correcta aborrece eso porque ahí está la otra tribu aborreciendo y todo eso se mantuvo las dos tribus peleando el reino de Jerusalén contra el reino esas han sido las edades de la iglesia una simiente peleando contra otra estos dos mil años entiende pero en la siguiente edad la edad de Esmirna ya no solamente es las obras de los nicolaitas entiende cuando vemos ya ese espíritu empieza a matar a la gente y fue una edad amarga ve entonces dice la edad de Esmirna luego Pérgamo cuando llegamos a Pérgamo escucha esto el verso 14 pero tengo una poca cosa contra ti que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam mire ahora entró la doctrina de Balaam a la escena que enseñaba Balaam a comer tropiezo ante los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación y también es también tienes ahí a los que retienen la doctrina de los nicolaitas la que yo aborrezco o sea ya no solamente es en la primera edad dice los hechos de los nicolaitas las obras aquí viene la doctrina de Balaam la doctrina de los nicolaitas para la tercera edad era más terrible cuando vamos a la cuarta edad dice el verso 20 pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras a esa mujer Jezabel que se dice profetiza Jezabel en la cuarta edad eso es cuando Jezabel y Acab entraron es la edad del oscurantismo ¿entiendes? ¿cómo es que la maldad empezó peor, peor, peor? pero cuando llega ve usted a la séptima edad es la peor de todas Dios está afuera ¿entiende? y según Pablo dijo entre salonicenses que se sentará en el templo de Dios como Dios el templo de Dios será posición del enemigo cuando nosotros miramos vamos a la última edad nos damos cuenta dice yo estoy a la puerta y llamo me han votado estoy fuera en la séptima edad pero en ese tiempo dice si alguno oye mi voz entraré a él después de la odisea era la hora de los predestinados por lo tanto cuando este profeta habló cuando este profeta habló y los predestinados ve usted después de las siete edades la odisea ¿entiendes? ellos viven justo antes de la tribulación justo antes de que el imperio mundial otra vez físicamente y públicamente llegue a ser Roma Babilonia ¿entiendes? porque eso es lo que va a ser la tribulación otra vez Roma ¿entiendes? públicamente ve usted teniendo un imperio mundial pero justo antes ahora un pueblo predestinado cuando nosotros leímos aquí cuando Dios habla nacerá Ojosías él no podía nacer para que el tipo sea correcto tenía que nacer al final donde iba a terminar el periodo de los reyes ¿entiendes? si él es su hijo predestinado ¿qué habla de este día? porque ¿entiendes? hoy día es donde el tema de predestinación ha sido manejado mal el diablo no nos va a negar que la Biblia habla de predestinados pero la va a colocar mal ¿entiendes? para apartar el oído de la verdad cuando nosotros miramos eso ya vimos aquí en la odisea donde dice ve esas cosas que él está afuera a la puerta y llama ya usted conoce eso entonces ahora volvamos allá a primera de reyes estábamos ¿no? entonces dice de la casa de David nacerá un hijo llamado Ojosías el cual sacrificará sobre ti sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso y sobre ti quemará huesos de hombres ¿entiendes? y bueno el rey usted ve que se enojó ¿no? y en el verso 4 dice cuando el rey Jeroboán oyó la palabra del varón de Dios que había aclamado contra el altar de Betel extendiendo su mano desde el altar dijo prenderle y la mano se le secó él dijo bueno está bien profeta me arrepiento no ese espíritu no se va a arrepentir rápido va a reaccionar como Caín ¡mátelo! y la mano se le secó Dios cuidó esa profecía a ese profeta ¿entiendes? ahora si es así las edades de la iglesia eran cuatro unciones eran ¿entiendes? ve usted dos mil años cuatro unciones entonces cuando nosotros miramos esto es primera de reyes luego segunda de reyes han pasado rey tras rey han pasado Jezabel acá por el zen por la ciudad del locurantismo todo entonces el capítulo segunda de reyes el capítulo 22 luego yo quiero que ustedes vean el capítulo 23 ambos se ocupan de Josías el hombre que Dios habló aquí va a venir y mire el capítulo 24 en su tiempo subió en campaña Nabucodonosor rey de Babilonia ¿qué hace? Babilonia entra a Jerusalén en el capítulo 24 ¿entiendes? ¿cuál es el último rey? ve usted antes de que el juicio venga Josías ¿entiendes? pero Josías no era cualquiera era un hijo predestinado de Dios ¿entiendes? era alguien que vino a escena no por casualidad Dios habló de él ¿entiendes? entonces Dios habló en este día no podemos ser un pueblo también nada más por ser religiosos Dios habló de este día que habría un pueblo super una super raza fue un hijo fue un pueblo predestinado por Dios que Dios habló de ese pueblo y por algunas partes de la Biblia lo llamó Ruth en otra parte lo llamó Esther en otra parte lo llamó Rebeca esos son nombres claves que Dios lo llamó ¿entiendes? pero entonces como nuestro tema de predestinación queríamos probar esto ¿cómo es que Josías viene a escena cuando son como 400 años ¿entiendes? que duró el periodo de los reyes son como 400 años que se habló 100 años se habló Josías Josías no hay ningún Josías 200 años y luego de repente apareció un Josías por acá otro Josías y muchos nacieron que se llamaban Josías ¿entiendes? y decían oye ¿cómo te llama Josías? yo soy ese hijo predestinado que habló ese profeta allá así le decían entonces ¿por qué no destruyes esa religión falsa? no basta que digas que eres predestinado no basta que digas que eres Josías y no basta que tengas el nombre de Josías no basta que tú te llames Josías ¿cuántos padres creen que se pusieron a sus hijos el nombre Josías? ¿entiendes? oye dijeron habló que un profeta viene a escena ¿cómo se llamaba Josías? dijeron si, si conversaba con la esposa si nace varón ya sabes Josías Josías ¿entiendes? y todo el mundo se llamaba Josías para atrás decir ese es el hijo predestinado lo mismo hoy todo el mundo dice somos predestinados pero para ese hijo predestinado no solamente Dios dijo nacerá un hombre que se llamara Josías no solo dijo eso dijo él vendrá para para destruir lo errado los hijos predestinados de Dios vienen con un propósito divino para hacer una obra por eso Pablo dijo fuimos predestinados para ¿entiendes? entonces muchos se llamaron Josías y bueno 200 años 300 ya se olvidaron dijeron ese profeta ¿entiendes? porque los Josías se volvían viejos y morían y no pasaba nada ¿entiendes? piénselo ¿ve? pero un día llegó el verdadero ¿entiendes? y un día llegó el verdadero ¿entiendes? lo mismo es ahora y llegó de una manera tremenda ¿entiendes? llegó de una manera que seguro se reyeron muchos porque porque el capítulo 22 de segunda de reyes dice cuando Josías comenzó a reinar era de ocho años ¿entiendes? ahí estaba un pequeño niño y la corona se le iba para allá en la cabeza ¿entiendes? ocho años un niño ¿entiendes? ¿entiendes? se levantará de la tribu de Judá uno llamado Josías cuando dijeron ¿ese Josías? ese niño ¿entiendes? y el diablo lo subestimó porque si hubiese subido Dios todo tiene un plan si hubiese subido al reino uno de 30 años llamado Josías el diablo dijo este es ¿entiendes? pero cuando lo vio lo vio subir al reino un pequeño niño hasta tuvo lástima Dios se esconde de esa manera ¿entiendes? ¿qué pasaría si Dios estaría buscando ve usted entiende gente como Billy Graham como la Robert esos grandes líderes que tienen una reputación mundial el diablo se estaría cuidando si esos entran a la palabra ¿entiendes? pero cuando te ve a ti dice eso ¿qué son esos? ¿qué son esos? ¿entiendes? esos son nada nunca han sido nada nunca han hecho nada y dice esos son nada por eso Dios llevó al reino un niño Dios está mostrando que llevará gente que parece tan indefensa Dios está mostrando que traerá a su iglesia gente que parecen inofensivos ¿entiendes? gente que son nada gente que el diablo lo mira pobrecitos pobrecitos esos tú vas a escuchar allá afuera el diablo hace pobrecitos esos evangélicos ¿entiendes? pero adentro hay un gen predestinado adentro te ha escondido un hijo predestinado ¿entiendes? ¿cápte las cosas? ahora usted dice ¿ese era el hijo del que hablaban? quiero probarle ¿ese era el hijo del que habló el profeta? pues probemos si ese era o no el capítulo 23 dice el verso del 15 leamos todo eso él empieza a hacer un juicio a la idolatría mira del 14 y quebró las estatus y derribó las imágenes de acera y llenó el lugar de ellos de huesos de hombres igualmente el altar que estaba en Betel el que hizo Jeroboán el de Betel y el lugar alto que había hecho Jeroboán mira donde va las obras de Jeroboán que son más de 400 años que han pasado este lo está destruyendo hijo de Navá el que hizo pecar a Israel aquel altar y aquel lugar alto lo destruyó y lo quemó y lo hizo polvo y puso fuego a la imagen de acera él no sabía que era el predestinado porque la gente se había olvidado tantos años luego el verso 16 dice y se volvió Josías y viendo los sepulcros que estaban ahí en el monte envió y sacó los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar para contaminarlo conforme a la palabra de Jehová que había profetizado el varón de Dios el cual había anunciado esto algo bajaba a su corazón estos altares y ese cementerio tan hermoso esos son de los sacerdotes que adoraban aquí se sellonó dijo escarben esos cementerios saquen todos los huesos quemen aquí en este altar y él no entendía porque actuaba así pero el verso 17 dice cuando él está haciendo esto después dijo ¿qué monumento es este que veo? cuando de pronto vio un monumento una inscripción y los de la ciudad le respondieron este es el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Betel ¿me entiende? ¿qué entiende las cosas? ¿qué? o sea que lo que yo estoy haciendo ya estaba escrito ya estaba escrito años y años atrás entonces mírame él habló de mí sí mira lo que has hecho mira aquí dijo se levantara uno de Judá ahora esto y esto y también dijo tu nombre aquí está ¿qué es lo que Dios está mostrando? si somos hijos predestinados ¿entiende? eso prueba que nosotros no podemos hacer las cosas que queremos hacer las cosas que vamos a hacer en nuestra vida cristiana ya está escrito en la Biblia ya está profetizado el programa para nosotros está escrito porque el programa para las acciones de Josías estaba escrito por el profeta si alguien dice soy predestinado y no le importa operar conforme a la palabra él puede gritar pero no lo será porque muchos Josías vinieron y nunca hicieron lo que decía que iban a hacer pero pensaban con tales de que me llame Josías eso es todo y muchos querían solo el nombre igual muchos solamente quieren el nombre de novia muchos solamente quieren el nombre de cristianos pero el hijo predestinado quiere las acciones de lo que la palabra dice que harán los predestinados aleluya ¿entiende? ahora por eso por eso leímos esto para mostrar que estamos viendo el Josías del que habló el profeta y hasta aquí usted saque la cuenta son casi 400 años ¿entiende? y 400 años son las cuatro unciones las cuatro edades las cuatro unciones el león el buey los cuatro evangelios el águila y el hombre y esas cuatro unciones estuvieron por estos dos mil años ¿entiende? son las siete edades de la iglesia ¿entiende? al principio empezó la obra de Jeroboán la obra del diablo en la iglesia y eso nunca se iba a destruir esa doctrina errada nunca se iba a acabar ¿entiende? y cuando llegamos a este día mira que había hasta el bautismo nada correcto la obra del diablo el pueblo enfocado en ídolos el pueblo enfocado en mentiras pero aquí aparece un hombre para hacer pedazos para hacer polvo ¿por qué? porque eres un predestinado ¿para qué? ¿para qué? para destruirlo errado para volver el pueblo hacia la palabra entonces miremoslo a este Josías dice la Biblia era de ocho años cuando comenzó a reinar ¿entiende? ahora Dios no hace cosas por hacerlo Él no hace ¿qué? ¿acaso Dios no sabe de ese niño? poniendo al reino un niño ¿entiende? cuando Dios te llamó a ti ¿entiende? ¿acaso Dios no sabe de tus debilidades? ¿Dios no sabe de que nunca hemos hecho nada correcto tal vez? ¿entiende? pero parece que ese niño es inofensivo más bien pobrecito es digno de lástima y ese niño caminaba era el rey y le traían cosas y piénselo y llegó a los once años a los doce años ¿entiende? pero algo en él mire a los quince años diecisiete años ¿entiende? llegó a ser joven tenía todo el dinero posible tenía el reino de Israel tenía autoridad Él podía irse detrás de mujeres él podía irse de todos los lujos pero no podía porque adentro había algo que lo ataba dice el verso 1 cuando Josías comenzó a reinar era de ocho años y reinó en Jerusalén treinta y un años y el hombre de su madre fue querida hija de Adaya de Boscate e hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre sin apartarse a derecha ni a izquierda ahora piénselo miremos miremos retrocedamos un capítulo un capítulo en el capítulo Gracias. 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 el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y subió el rey a la casa de Jehová, con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén y con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo desde el más chico hasta el más grande y leyó oyéndolo ellos todas las palabras del libro, del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová, ¿cosías que dijo? entonces dijo, todos van a recibir el juicio, si señor, le dijo pero ¿cuál es la salida? él entendió como agradar a Dios, él supo de que Dios se agrada, él dijo él se agrada, el predestinado entiende lo que Dios le agrada, entonces él entendió si de mí se agradó por amar la palabra entonces él dijo, yo no me voy a cruzar las manos, yo voy a trabajar para llevar a mi gente que amen la palabra, que oigan la palabra y la Biblia dice los reunió, del más chico al más grande ¿se da cuenta? él acaso estaba diciendo yo soy el ministro, yo solo tengo que tener el libro ustedes solo me escuchen y les voy a platicar mis ideas años que nunca se leyó el libro estaba perdido pero ahora Josías lo saca a luz no solo para él ahora dice desde el más chico ven, oye el libro tú, oye el libro los demás dijeron sí, pero años que yo nunca le he leído sal para allá yo voy a leerlo es el actitud de un predestinado él entiende la única salida es volver a la gente a la palabra no solamente que sean aficionados de la palabra que amen la palabra que haya una unidad entre ellos y la palabra eso es lo único de lo cual Dios se agradará en este día de juicio en este día del fin y todo predestinado estará haciendo eso estará buscando llevar a su reino a su pueblo a su gente a la palabra vengan y les leyó la palabra la siguiente cosa se levantó y destruyó todas las cosas que estaban en el templo en la casa de Jehová entiende la odisea el templo de Dios lleno de ídolos empezó a sacar los ídolos de su iglesia lo mismo hizo Jesús cuando Jesús vino encontró a su iglesia a ver usted llena de tradiciones llena de dogmas de doctrinas Jesús empezó a sacarlo de los dogmas llevándolos a la palabra otra vez entiende y como llegaron a ser ellos una iglesia que el protagonismo era la doctrina apostólica y Dios dijo enviaré al profeta Elías para regresar la fe de los hijos hacia los padres otra vez para volver de regreso a esa iglesia apostólica Dios lo prometió Él lo hará pero miremos ve que es lo que Dios habla de un predestinado entiende no solamente decir soy predestinado entiende ve y otros no yo voy a la iglesia confiado en los armenianos y los otros soy predestinado y dice que estoy tranquilo hago lo que quiero de todo modo Dios me va a salvar entiende y si estoy predestinado para perderme no importa que voy a hacer entiende pero que es Dios mostrando en la palabra las actitudes de un hijo predestinado tomemos a otro Jeremías capítulo 1 de Jeremías verso 4 dice vino pues palabra de Jehová a mí diciendo antes que te formase en el vientre te conocí antes que naciese te santifique y te di por profeta a las naciones entiende eso es lo que dijo Pablo antes que nosotros estemos aquí Dios nos conoció nos predestinó nos escogió y yo le hice a Jeremías tú no eres un hombre cualquiera eres predestinado y no solamente predestinado para estar aquí para ser un profeta y Jeremías es tipo de la novia ¿por qué? escuche el verso 1 las palabras de Jeremías hijo de Isías de los sacerdotes que estuvieron en Ananot en tierra de Benjamín él era un hijo de un sacerdote y por derecho él tenía que ser un sacerdote él no podía ser profeta, sacerdote debería seguir siendo eso era Jesús las siete edades de la iglesia él era el sacerdote hijo de Dios pero en el tiempo de Jeremías cambia el papá sacerdote el hijo sacerdote el hijo sacerdote y así pero cuando llega Jeremías ahora sí sí señor yo soy sacerdote seguro que mi padre es sacerdote será sacerdote no tú para ti yo escogí un cambio de sacerdote a profeta ¿qué es? hijo de Dios las edades entonces ¿qué dijo Dios? hay un cambio ya no será hijo de Dios estos son los días del hijo del hombre profeta ¿entiendes? pero ese tiempo es para gente predestinada tú no eres algo no, no, no antes que nacieses antes que te vengo del mensaje en el vientre yo te conocí y te di profeta te predestiné profeta te predestiné para este tiempo de la manifestación del hijo del hombre un profeta ¿entiendes? entonces dice el verso 4 vino palabra de Jehová a mí diciendo antes que te formase en el vientre te conocí antes que nacieses te santifiqué te di profeta a las naciones ¿entiendes? mostrando Dios que tendrá un ministerio profético mundial Jeremías fue estuvo profetizando por las naciones ¿entiendes? pero Dios está hablando ve usted de lo que Él hará con unos hijos predestinados ¿entiendes? ¿qué es eso? Apocalipsis 10 8 al 11 pueblos, tribus, lenguas y naciones ¿entiendes? ¿pero qué harás? ah, así soy profeta ¡ay! sepan que soy profeta sepan que soy el ungido ¿qué harás? te predestiné para que vayas y digas que eres profeta entonces el verso 6 dice y yo dije ah, señor Jehová he aquí yo no sé hablar soy niño ¿te das cuenta lo que Dios tomó? ¿otra vez un niño? ¿en el tiempo del fin? ¿en el tiempo que habla de este día? ¿otra vez Dios tomando? pero señor ¿qué profeta? ¿qué naciones? soy un niño igual vendrá el diablo ¿tú? ¿qué? ¿tú? teniendo un mensaje que brille en toda la tierra que brille a nivel mundial ¿tú? ¿qué eres? ¡nada! un niño alguien no puede hacer nada y él me dijo no digas soy niño no hables negativamente porque a todo lo que te envíe dirás tú y dirás lo que te mande tú no vas a aportar tus ideas mostrando Dios que un predestinado Dios no puede hablar ni hacer lo que quiere un predestinado Dios no solo predestinó que él esté aquí Dios predestinó su lenguaje Dios predestinó sus acciones Dios predestinó la obra que él debe hacer hemos sido traídos hemos sido predestinados para que fuésemos santos y sin mancha delante de él para adopción para gloria de él ¿me da cuenta? entonces cuando usted entiende eso yo me trajo para eso pero somos los más vil los más menopreciados claro ¿para qué? para avergonzar a los sabios no para que te quede siempre los más vil no para que te quede siempre los más menopreciados ni los más torpes sino para avergonzar a los sabios ¿qué más dice? el verso 8 no temas delante de ellos porque estoy contigo para librarte dice Jehová y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová he aquí he puesto mis palabras en tu boca ¿se da cuenta? si Dios los predestinó Dios no te predestinó que abres lo que quieres Dios tiene poder sobre ti Dios tiene dominio sobre ti ¿entiendes? de repente tú quieres jalar para allá no puedo ir más allá quiero ir más allá y no puedo ¿entiendes? quiero hablar esto y no puedo tienes que llegar a ser prisionero de la palabra tienes que estar bajo el liderazgo de Dios ¿entiendes? no basta decir que somos mira las cosas del que es él no puede hablar sus ideas su pensamiento ¿entiendes? yo te predestiné yo he puesto mis palabras en tu boca ¿se da cuenta? a donde Dios que habrá en la boca del predestinado que habrá en la boca del predestinado que había en la boca de Josías vengan del más pequeño al más grande ¿qué le dijo? les voy a decir yo era un rey a los ocho años vine y les voy a contar mi testimonio les leyó el libro les habló la palabra Jeremías ¿qué podía decir? ¿entiendes? ¿qué podía decir? vengan ¿sabe qué? Dios me ha hecho profeta ¿qué les parece? es tremendo si o no escuche el capítulo debe ser seis lo que se desce es tremendo el capítulo leí lo que se desce lo que se desce es tremendo el capítulo de la boca ¿entiendes? mire el capítulo 7 mire dice el verso vamos a leer desde el verso 16 Jeremías ha sido enviado es un predestinado tú puedes y no ores por este pueblo ni levantes por ellos clamón y oración ni me ruegues porque no te oiré señor pero mira todo este pueblo no te oiré ¿sabes por qué dice? ¿no ves lo que ellos hacen? en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén los hijos recogen la leña trabajan los padres encienden el fuego las mujeres amasan la masa trabajando un gran trabajo ¿entiendes? para hacer tortas ¿a quién? a la reina del cielo están trabajando y esforzándose por una religión falsa y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme ira ¿se dan cuenta? ¿no hacen trabajar hermano? a todo súbdito religioso a todo laico ¿no los hacen trabajar y les hacen vender esto y esto y esto para tener fondos para la iglesia? son gente trabajando los hijos los niños las madres amasando la masa todo ¿para la adoración falsa? ¿para dioses ajenos? yo estoy lleno de ira con eso dice el verso 20 dice este provocarme ira 19 ¿me provocarán ellos a ira? dice Jehová ¿no habrán más bien ellos mismos su propia confusión? por tanto así ha dicho Jehová el Señor he aquí que mi furor y mi ira se derramará sobre este lugar y sobre los montes sobre los animales sobre los árboles del campo y sobre todo los frutos de la tierra se encenderá y no se apagará lo mismo leyó Josías viene el juicio así ha dicho Jehová de los ejércitos Dios de Israel añadid vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios y comed la carne porque hablé y yo no hablé con vuestros padres mira dice el verso 21 ¿me entiende? no es que no era gente que adoraba sí pero mal así dijo Jehová de los ejércitos Dios de Israel añadid vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios y comed la carne ¿me entiende? ellos hacían sacrificios y todo pero falso ¿me entiende? no correcto entonces dice por tanto el verso 22 porque no hablé yo con vuestros padres ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día en que los saqué de la tierra de Egipto ¿me entiende? yo los saqué de Egipto y no les dije que tanto holocaustos y víctimas no era eso lo más importante más esto les mandé esto es lo que yo quiero esto les mandé ¿qué? diciendo escuchad mi voz esto les mandé pero señor estamos haciendo holocaustos estamos haciendo iglesias yo no les mandé eso pero esto les mandé escuchen mi voz entonces seré a vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo andad en todo el camino que os mande para que os vaya bien pero no oyeron inclinando su oído antes caminaron en sus propios consejos en la dureza de su malvado corazón y fueron hacia atrás y no hacia adelante ¿qué es? en los días de Josías en los días de Jeremías el pueblo dice los cristianos en vez de avanzar en vez de estar cada día mejor cada día en su vida cristiana estaban más mal tú veías que los padres llevaban a los niños mientras eran niños a los 8 o 10 años pero cuando llegaban 12, 13 años tú los veías ahora ya no están en la iglesia ahora están con las modas ahora están en el mundo esos hogares en vez de volverse más cristianos el tiempo les volvía más mundanos por eso dice Dios ¿cuál era la plaga en aquel día? no amaban la palabra por lo tanto en vez de ir hacia adelante iban hacia atrás hacia atrás lo único que sabían decir antes hace 10 años yo era fiel al Señor yo amaba bastante a Cristo ¿entiende? oye y tu hijo ¿qué pasó? pero cuando era niño él cantaba él alababa al Señor ¿y qué pasa ahora? no es que ahora el mundo tú sabes que hay que entender a los jóvenes ¿entiende? van hacia atrás no hacia adelante ese era el pecado en aquel día ¿no es hoy lo mismo? no somos ciegos ¿no? ¿por qué? porque han puesto énfasis en sacrificios en holocaustos armenianos pero yo no dije que pongan eso énfasis en eso dice Dios desde que lo saqué le dije oigan mi voz entonces yo seré su Dios ¿no es Jeremías un predestinado? ¿no es Josías un predestinado? ¿dónde está haciendo énfasis Josías? vengan a oír la palabra ¿dónde está haciendo énfasis Jeremías? oigan la voz de Dios no sacrificios no holocaustos ¿entiende? darte esa cosa debe ser el capítulo 6 ¿dónde dice? lo dejo abajo ¿dónde? Dios dice vas a ir a predicar a Jerusalén ¿dónde está la esperanza de ellos? dice ellos solamente están templo de Jehová templo de Jehová miren si el capítulo 7 el verso desde el 1 palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo ponte a la puerta de la casa de Jehová mira donde lo manda a predicar ponte a la puerta de la casa de Jehová no al mundo en la casa de Jehová ¿no es la casa de Jehová la gente? ¿entiende? párate ahí en la puerta y proclama esta palabra y di oí palabra de Jehová todos judáis los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová los que entran a adorar a Jehová ¿entiende? para ellos es enviado Jeremías a predicar ellos están mal adorando díle a ellos que así ha dicho Jehová de los ejércitos Dios de Israel mejorad vuestros caminos y vuestras obras entonces os haré morar en este lugar no están bien mejoren ¿entiendes? se da cuenta que la gente le dice mejora no si yo estoy bien tengo 20 años 30 años en el mensaje entonces dice el verso 24 no confíes no fíes en palabras de mentira ellos dicen están confiados ¿por qué están confiados en palabras de mentira? ¿cuál era la mentira? lea bien el verso 4 no fíéis en palabras de mentira diciendo ¿qué es? ¿dónde estaba su énfasis? templo de Jehová templo de Jehová templo de Jehová es este ¿se da cuenta? ¿se da cuenta donde estaba el énfasis de los predicadores? ¿se da cuenta que le decían tienes que venir al templo es el templo de Jehová tienes que venir aquí si vienes acá estás bien todo el énfasis era que la gente vaya al templo y hagan sacrificios y Jeremia dijo son palabras de mentira pero ellos decían bien aquí está y todavía David habló mejor es un día en tu casa que mil fuera de ellos pero ¿de qué sirve un templo sin la palabra? ¿de qué sirve un templo sin Dios? pero ellos sacaron a Dios como la odisea pero de todo modo ven a la iglesia ven a la iglesia ven a la iglesia allá era ven al templo ven al templo dice no confíes en eso ven al templo ven al templo no confíes en palabras de mentira diciendo templo de Jehová templo de Jehová templo de Jehová es este pero si mejoráis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras si con verdad hicierais justicia entre el hombre y su prójimo no primeros al extranjero al huérfago ¿se da cuenta? iban al templo pero su vida era arrogante soberbia altiva estafadora mentirosa pero iban al templo pero su vida no cambiaba Jeremías sacrificios templo y todas esas cosas si yo no les pedí eso ese no es el énfasis oigan la palabra Dios mostrando a estos dos Jeremías y Josías ¿por qué? porque ambos vivieron en el mismo tiempo ambos tipifican la novia y Dios sabía que el tema de predestinación lo iban a dislocar lo iban a colocar mal por eso Dios colocó a estos dos hombres en el mismo tiempo Jeremías y Josías son contemporáneos ¿entiendes? mire el capítulo 1 el verso 2 dice palabra de Jehová que le vino a Jeremías ¿no? en los días de quien? de Josías hijo de Amón rey de Judá en el decimonio ¿entiendes? cantidad de cosas somos predestinados claro pero Dios habló ¿qué harían los predestinados? sea que se fueras rey sea que se fueras profeta mira la acción de los predestinos yo te predestiné yo te di por profeta el espíritu de profecía el espíritu de rey reyes y sacerdotes ¿entiendes? estaría en el tiempo del fin justo antes capítulo 24 de segunda reyes que era Babilonia adueñándose del mundo entero la cabeza de oro después a eso que le sigue otra vez Babilonia misterio Babilonia adueñándose del mundo entero pero antes de eso hay hijos predestinados pero ¿cuál es el énfasis del hijo predestinado? ellos tienen que luchar con ese espíritu con esos maestros falsos que le enfatizaron a la gente y les predicaron ven a la iglesia ven a la iglesia ven a la iglesia y si vienes estás bien pero Jeremías y Josías venían ven a la palabra ven a la palabra ven a la palabra ¿entienden? ¿por qué eran predestinados? para eso no solamente basta decir que somos predestinados mira lo que Dios profetiza que eran los predestinados si eres predestinado estarás identificándote con otro predestinado tú lo ves ahí es Josías un predestinado ¿no? lo probamos probamos que Jeremías es otro predestinado y ambos están predicando lo mismo ambos están haciendo lo mismo ¿entienden? ambos están diciendo es el juicio ¿a quién? ¿al mundo? a la iglesia Dios le dijo anda predica al templo de Jehová porque el juicio empieza por la casa de Dios termina allá afuera pero empieza por la casa de Dios ¿entienden? y la palabra tiene que venir y condenar las cosas que están erradas cuando Dios vino a traer juicio en el Edén Él condenó esas hojas de hierra esa vestimenta falsa y les proveyó la verdadera la piel del cordero pero tuvieron que aceptar que están desnudos que esa no vale pero habrá gente que se aferrará a su vestimenta religiosa pero habrá un hijo de Dios ¿entienden? que aceptará sí señor estas cosas no valen estoy desnudo vísteme aleluya pongámonos de pie ¿entienden? ¿qué pasa de esas cosas? hijos predestinados ¿acaso Dios no profetizó que aparecería una novia en el fin? y Dios lo predestinó hablando de ella antes que esté en escena ¿entienden? al hablar de Rebeca Dios sabe de quién está hablando al hablar de Ruth al hablar de todos esos tipos ¿entienden? por eso es que ves hoy gente esforzándose viajando ¿entienden? amando la palabra está predestinado eso ¿entienden? hermano habrá gente que no también seguro ¿entienden? pero necesitamos que se haga claro esos temas ¿entienden? porque no basta decir que somos seguro el cerdo puede decir soy oveja pero ¿entienden? sus gustos sus deseos su naturaleza ¿entienden? mostrarán lo que lees ¿entienden? pero Dios mostrando que por fuera de repente no había diferencia por fuera aparecía un niño Josías un niño Jeremías Dios tomando niños ¿entienden? pero por dentro tienen un corazón predestinado ¿dónde está su énfasis? en la palabra probamos eso ¿entienden? y ese ha sido todo nuestro tema siempre fíjate que Dios los bendiga a todos damos gracias al Señor es un gran tiempo que yo bendiga también a nuestros hermanos en el internet y que todos juntos podamos tener ese anhelo real de todo hijo predestinado gracias Padre por este día por este tiempo que nos das alrededor de la fe de creyentes Señor para poder Señor mirar en tu palabra las cosas maravillosas ahí colocadas y que podamos Señor mirarlo para el propósito por el cual fueron escritas Señor el objetivo por el cual fueron escritas Padre decimos gracias por ello Señor gracias por este tiempo que nos has dado y que tu palabra vaya a cada corazón Padre y también Señor tenemos fe y confianza que tu palabra Padre también lleva Señor los recursos que cada uno tiene de los cuales cada uno tiene necesidad Señor seguro que cada uno tiene necesidades pero tu palabra va con ello Padre y oramos por cada hermano por cada hermana Señor que tu le entregues Padre lo que necesitan para ser más fieles y leales a ti Señor para realmente dejar muy en alto tu nombre muy en alto tu palabra para aquello para lo cual hemos sido traídos en este día el Señor gracias por todo también oramos Señor nuestro hermano Ernesto también allá un poco delicado Señor pero todo es para bien Señor y creemos Padre que tu tienes más recursos más que suficientes Padre de encargarte de su salud Señor por lo tanto le encomendamos a ti en el nombre de Jesucristo Señor y te decimos gracias porque sabemos cuán glorioso es tu cuidado Señor gracias por todo Padre y así con cada hermano y hermana que estuviera necesitado oramos por ellos Padre en el nombre de Jesús y le encomendamos a ti Señor y te decimos gracias por todo Señor Amén Dios les bendiga Aleluya